Muchas marcas han tenido que reinventarse para sobrevivir, además de estar a punto de desaparecer varias veces. Benelli es una de ellas. Hoy en día, la firma de León es una marca sostenida con capital chino, con una gama enfocada en motos de media y baja cilindrada, con una excelente relación calidad-precio. Esto ha conseguido que muchos se refieran al actuar Benelli como Cinelli. Pero la firma con origen en Pesaro, Italia, tiene más de un siglo de historia por la cual han pasado por diferentes etapas. Sin duda, la más esplendorosa fue cuando a finales de los años 60 dominaban las categorías intermedias del mundial de motociclismo, plantándole cara a las incombustibles M.I.V. Augusta, con pilotos como el carismático Renzo Pasolini. El paso de Benelli por la década de los 70 fue convulsa, como en todas las fábricas europeas que se vieron amenazadas por el desembarco en Europa de motocicletas japonesas que por aquel entonces parecían sacadas de una película de ciencia ficción a un precio competitivo. La supervivencia de Benelli estaba amenazada. Y aunque las directrices del gran y me pongo de pie Alejandro de Tomaso fueron vitales, ni siquiera el creador de uno de los deportivos más bellos y emblemáticos del siglo XX pudo plantarle cara. Sin duda, una etapa que se merece un capítulo aparte. Durante la década de los 90 se hizo fuerte el interés de relanzar la marca. El primero fue Giancarlo Serli, un industrial del mundo de la carpintería que había comenzado su carrera profesional como tornero en la propia fábrica de Benelli, cuya estrategia se centraría en el scooter. Pero el encargado del verdadero renacimiento de Benelli sería Andrea Merloni, que se hizo con las riendas de la fábrica con apenas 28 años. La familia Merloni es una dinastía multimillonaria que entre sus adquisiciones destaca la firma de electrodomésticos Indesit. Así que si comparan a tu Benelli con una lavadora, ¡algo sí que tienen que ver! La referencia para Merloni estaría en otra persona, capaz de hacer resurgir una firma mítica desde sus cenizas, fijándose en John Blur, presidente de Triumph, que tras tomar las riendas de la marca, redefinió su identidad respetando la historia y orígenes de la firma. Una de las armas con las que Triumph volvería a saltar a la fama sería con la Daytona 900, la única deportiva tricilíndrica del momento. La nueva Benelli se inspiraría en el motor de la Daytona, pero lejos de ser una burda copia, la moto que devolviese la gloria a Benelli debía ser una máquina exclusiva, que montase los mejores componentes del momento. Así nació la Benelli Tornado 3-900. El nombre Tornado hace referencia a la Tornado 650 de los años 70. 3 indica el número de cilindros mientras que 900 era su cilindro entrada inicial, pero ¿por qué un tricilíndrico de 900 centímetros cúbicos? Los tres cilindros se utilizan como una opción intermedia entre las prestaciones de las cuatro cilindros que tradicionalmente han utilizado las motos japonesas y las manejables dos cilindros en V que montaban las dominadoras Ducati. Si la normativa indica que para competir en Superbikes una a cuatro cilindros de vía cúbica a 750 y la dos cilindros 1000, las 900 de la Benelli se establecían como una media para homologar su motor para competición. Dicho propulsor era capaz de alcanzar los 140 caballos de potencia, nada mal para un motor de sus características. Pero lejos de su motor, el principal atractivo de esta máquina era su espectacular diseño encargado por el célebre diseñador Adrian Morton, uno de los nombres más reconocidos del legendario estudio CRC. Se puede decir que se la jugaron con su diseño, unas líneas totalmente atípicas, nunca vistas en el segmento, comenzado por su característico faro delantero y vertical y terminando por su contundente colín. En una época en la que las salidas de escape bajo el colín eran tendencia, Benelli fue un paso más allá y alojó en la parte trasera los radiadores. Nunca antes se había alojado un sistema de refrigeración bajo el colín y lo cierto es que quedaba de lujo, parece que la moto está impulsada por un reactor. Su sensual carrocería va montada sobre un chasis híbrido con secciones en tubos de acero y fundición de aluminio. Dada su exclusividad, sus componentes eran de primerísimo nivel y aunque parezca contradictorio, este pudo ser uno de los principales errores en esta moto. Desde el primer momento quisieron dar a entender que estábamos ante una superbike matriculada, incluso compitieron en el mundial por varias temporadas con una máquina que era prácticamente idéntica al modelo puesto en concesionarios. Alcanzó resultados modestos, un rendimiento esperado para una fábrica de su tamaño y presupuesto gracias a un conjunto equilibrado y a pilotos de la talla de Peter Goddard. Las primeras unidades tenían unos componentes que nada tenían que envidiar a las unidades destinadas para competición, hasta traía caja de cambios extraíble en una moto de hace 20 años. La primera edición de la Tornado fue limitadísima, apenas 150 máquinas que fueron puestas en concesionarios a un precio tan exclusivo como su tirada, 36.000 euros. Unido a su elevado precio, había que añadir la pobre implementación en los concesionarios, lo que la convertía en una moto muy difícil de conseguir. Y no solo eso, la escasez de concesionarios conlleva escasez de talleres oficiales donde realizar su mantenimiento. Algo de vital importancia si tenemos en cuenta que las primeras Tornado acusaban fallas en su fiabilidad debidas a la juventud de la marca. Muchos sistemas de embrague tenían que ser sustituidos por garantía, entre otros muchos elementos mecánicos. Pero la Tornado no pasaría a la historia como un simple capricho para millonarios. La nueva Superbike de Benelli estaría disponible para el gran público gracias a una versión estándar con componentes más mundanos y precios competitivos para que cualquiera pudiese disfrutar del equilibrio de su conjunto y las virtudes de su tricilíndrico. Aunque para versión mundana tendríamos la inconfundible TNT, un modelo Naked basado en la Tornado que convertía a la Superbike italiana en toda una Street Fighter lista para dar caña. Y aunque es una moto tremendamente explosiva, su nombre no tiene nada que ver con la dinamita. Según Benelli, el significado de TNT es Tornado Naked 3. Si el diseño de la Tornado fue rompedor, la TNT confirmó la que sería la nueva identidad estética de la firma. Aunque yo siempre la recordaré por algo mucho más banal, ser la moto de Pocholo. Pero la TNT trajo consigo algo mucho más importante, un aumento de cilindrada hasta los 1130 centímetros cúbicos, que por supuesto también se aplicaría la Tornado. Una vez abandonado el proyecto de competición, las nuevas versiones de la Superbike montarían un propulsor más potente gracias al fin de la restricción de cilindrada. De este modo, la Benelli Tornado 3 más básica tendría la misma potencia que la primera 900 edición limitada, 140 caballos. Esta vez un precio mucho más competitivo, pero esto no se queda ahí. Mejoras posteriores de su motor le permitirían alcanzar la importante cifra de 160 caballos, pudiendo ver de tú a tú a las Ducati y a las Superbike japonesas de la época. Con este panorama os estaréis imaginando que tras las mejoras la Benelli se convertiría en una auténtica superventas. Pero no, la Tornado 3130 mantenía unos errores de base que espantaban a gran parte de los usuarios. Una de ellas era su posición, tan radical que hacía casi imposible pasar más de media hora encima de ella. El segundo era su elevado consumo. Ahora mismo estaréis pensando que estas son características típicas de una moto deportiva, pero lo de la Benelli era exagerado. Tragaba la friolera de 13 litros a los 100, toda una devoradora de zumo de dinosaurio. A pesar de sus errores, la Tornado 3 se ha convertido en una moto de culto, cotizadísima en el mercado de segunda mano, toda una pieza de colección. Esta histórica moto se mantuvo en catálogo hasta 2014, aun teniendo en cuenta que la fábrica fue vendida a la gigante china Tianyang en 2005. El espíritu de la Tornado sigue vivo, aunque convertida en una máquina mucho más lógica. La actual Benelli Tornado 302R se ha convertido en una de las deportivas de iniciación más conocidas y deseadas, gracias a su equilibrio entre manejo, economía y prestaciones. Eso sin contar que su última actualización se inspira en el diseño de la Tornado 3, o pensabais que ese frontal con óptica vertical era casualidad. La firma se está aventurando cada vez más en la producción de máquinas de cilindrada mayor. Estamos a las puertas de una Superbike con la firma de Leon, parece que solo es cuestión de tiempo. Pero por suerte, no sería la última Superbike italiana en revolucionar el mercado, pero para ello tendremos que esperar a otra entrega de máquinas legendarias.